¡Milagro! ¿Qué tal? Un partido un poco complicado con Alianza, se complicó por momentos, aunque en el papel eran favoritos ustedes. No se puede decir esto, la liga está más fuerte cada año, cada temporada. Nunca hemos venido a subestimar a ningún equipo y a trabajar duro, si bien es cierto todavía tenemos muchas complicaciones, muchos errores, empezando por la actitud, pero hemos sabido sacar ese partido adelante. ¿Qué pasó en el primer set, donde Alianza salió prácticamente con todo y ustedes se notaron un poco desconcertadas, incluso Alianza se llevó finalmente el primer set? Yo creo que los nervios de cada partido, no sabíamos controlar las cosas, no hemos sabido empezar como equipo, creo que el individualismo aún se nota, pero poco a poco estamos trabajando porque sabemos que cada vez más se va a venir más complicado. ¿Cómo es tu equipo en general, tus compañeras, el ambiente dentro del equipo? Es genial, trabajamos duro, trabajamos siete días a la semana, bueno, seis, siete días, vamos los domingos, pero bien, desde la cabeza que es el entrenador siempre tratamos de cooperar, siempre tratamos de trabajar en equipo, la actitud y la responsabilidad sobre todo. Ahora tú has vuelto a Géminis luego de una par de dos años por problemas de salud, ¿cómo lo tomas ahora? La verdad sí ha sido complicado, he parado 11 meses, llevo recién un mes saltando, pero por el equipo, por mí, tengo que esforzarme el doble y lo manejo a la par mi salud y el Géminis, el vole. ¿Cómo te vienes sintiendo con tus problemas? Bueno, sabíamos que tenías hernias, ¿cómo estás ahora? Trato de manejarlo, el dolor es permanente, pero tengo que controlar cada dolor porque no voy a poder, creo que va a llegar un momento en el que pueda decir no y ya no, pero por ahora sí sé que puedo dar, seguiré jugando. Ahora se viene una para en la liga hasta enero, ¿qué es lo que debe mejorar Géminis para afrontar los partidos que se vienen después? Todo, creo que el Géminis tiene que mejorar todo, desde la recepción, el ataque, el trabajo en equipo, la actitud, pero poco a poco. Si bien es cierto, nuestro entrenador dijo, nos hemos reunido tarde, la responsabilidad ha empezado tarde, los entrenamientos han empezado tarde, así que tenemos que apurarnos, tenemos que correr para poder alcanzar a los otros equipos que si bien es cierto, en cuestiones de entrenamiento nos llevan gran ventaja. Y en lo personal, ¿cómo te sientes con tu nivel técnico, tu juego después de la par que has tenido? La verdad, no muy contenta, pero todo es prolongado, cada cosa va a su tiempo, poco a poco, y con determinación sé que puedo lograr a volver, al menos a hacer lo que era Milos Rodríguez. Bien, felicitaciones Milagros, gracias por tu tiempo y bueno, muchos éxitos en lo que viene de la liga. Gracias.